Ros, mi lindo y rancio bombón, estás fabulosa. ¿Hoy traes otro corte? ¿Verdad que sí? ¡Es otro corte! Te cambiaste algo. Las pecas. Te hiciste un lift, un retoque. Te depilaste. Algo te hiciste en la cara que te ves tan... Necesito un favor. Randall se quedó hasta tarde anoche en la planta. Necesito el acceso de la puerta que usó. ¡Oh, qué encantador! ¿Pero qué crees? No hiciste tu papeleo anoche. No lo hice. No papeleo. Esta oficina está cerrada.